¿Qué es la gestión de las capas de rodamiento? Pero a veces los recursos no sobran y es algo que tiene que traspasar un año, tiene que ser algo técnicamente que lo lleve en gestión tras gestión adelante. Estamos tratando de asegurar los accesos con la de Lepiane y con la Valle, como la quieran llamar, y la Varela para asegurarnos accesos de no ir saltando cuando entramos a Campana en esos accesos. Y después tomando avenidas más radiadas de las que son accesos, pero son de circulación más directa. Entonces esa es la idea. Y la idea es comenzar las obras a la brevedad y es un plan que nos va a llevar diciembre, un año, digamos. Son obras estructurales a lo cual se van a ir haciendo, se van haciendo parcialmente y totalmente, porque tampoco podemos cortar toda la ciudad junta, los baches tras baches en un pavimento que está vencido, lo que no es solución. Pero tampoco podemos dejarlo sin hacer. Nosotros estuvimos un año, digamos, porque la solución total lleva colocado una cantidad de fondos que hay que tratarlo de conseguir. Nosotros conseguimos esos fondos para ir haciendo las soluciones totales, pero vamos a seguir trabajando haciendo las parciales para no dejar descuidada la ciudad. Entonces, en un lazo de uno o dos años tirando a tres, la idea es que sea la solución integral y realmente cuando uno tenga un bache en un substrato que esté bien, el bache va a ser arreglado y va a quedar como tiene que quedar. Pero es una solución que no se puede hacer lamentablemente de un día para el otro. Lo que pasa es que si vos no atendés ese micro bache, se convierte en un bache mucho más superior, empieza a afectar la capa inferior de base y después el trabajo es mucho peor. Digamos, es mejor hacer este bache provisorio, este bache provisorio, para que no se siga deteriorando la capa. Pero que todos sepamos, digamos, que no seamos tontos y sepamos que son soluciones hasta que llegue a la solución más profunda que ya cuando técnicamente la empiecen a ver, nos vamos a juntar y les voy a explicar cómo es para que ustedes vean la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Y que la gente también entienda cuál es la solución definitiva y qué es lo que tiene que exigirle a los funcionarios cuando pide el bache. Y entender que todo va a llegar.